Hace poquito, en el servicio de las nueve, el himno de los cristianos, si usted se lo puede, cántelo conmigo, por favor. Un fuerte aplauso al Eterno. Un fuerte aplauso al Eterno. Un fuerte aplauso al Eterno. Y con tu arma para la hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Un fuerte aplauso al Eterno. 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 Cristiano adelante, la fe venció al mundo Cristiano la lucha aún no ha terminado Cristiano adelante, soplado de Cristo Ya falta poco, ganamos la batalla Ya Vamos a cantar Oye Gaviota Vamos a cantar Oye Gaviota Un canto muy lindo, muy hermoso Un canto, uno de los signos de las viejitas ¿A cuánto le gustan las viejitas? Pero la música Vamos a cantar este canto Oye Gaviota, vamos Oye Gaviota Te reina Viendo que soplas y viajas muy lejos Lleva contigo mi voz Le quieres decir al Señor Que vuelva ya Que este amor te reina Este mundo miserable ya no aguanta Muchas gentes hoy han muerto aquí en mi tierra Muchos hombres han legado a tu existencia Y maltratan a tus hijos, mi Señor Ven Jesús, no tardes más Mi espíritu quiere volar Más allá Del espacio Y toda la eternidad Más allá Más allá Más allá Más allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este mundo miserable ya no muerta, muchas gentes hoy han muerto aquí en mi tierra. Muchos hombres han negado tu existencia y maltratan a tus hijos, mi Señor. Ven Jesús, no tardes más, mi espíritu quiere volar, más allá del espacio y toda la eternidad. Vamos a cantar una alabanza más de las tranquilitas de las viejitas. El carpintero. Nosotros conocíamos aquí por Soyapango a un carpintero y este le preguntaba que cuánto le cobraba por hacerle una mesita de noche. Y le dijo que de noche no trabajaba, le dijo, solo de día. Pero este carpintero trabaja las 24 horas del día, ¿amén? ¿Ferpintero? 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 El carpintero. En medio de la multitud, una cruz muy pesada, en su hombro lastimado. En medio de la multitud, una cruz muy pesada, en su hombro lastimado. En medio de la multitud, una cruz muy pesada, en su hombro lastimado. La multitud, una cruz muy pesada, en su hombro lastimado. La multitud, una cruz muy pesada, en su hombro lastimado. En medio de la multitud, una cruz muy pesada, en su hombro lastimado. La multitud, una cruz muy pesada, en su hombro lastimado. Tres mujeres van corriendo a contarles que lo han visto. Cristo, Cristo vive para siempre y muy pronto volverá. Nos vamos a poner en pie para poder adelantar con toda la ceremonia que tenemos el día de hoy. Y la predicación que es muy importante, no olvides que los ministerios de su iglesia siguen caminando y seguimos avanzando. Apoye cada uno de ellos el día de hoy. La palabra del Señor nos enseña y dice que el que gana almas es sabio. Haga el día de hoy el esfuerzo de poder acompañar cada club, cada ministerio que sale a evangelizar. Y sobre todo, únase a uno de ellos también el día de hoy. Que sea una tremenda bendición. Luego, pide también que tenemos los bautismos después del culto de las 11 de la mañana. En la tremenda actividad en la casa del Señor. Por esa razón nosotros cantamos y decimos, lo nuestro, tú y lo eres. Lo nuestro. Y los del campo cantan su canto de amor. Alégrate tierra mía, tierra de paz. Alégrate tierra mía, tierra de paz. La lencha ya va pa'l río con el sepón. Felipe empezó a afilar ya su coma. Los frutos están maduros y hay que cosechar. Alégrate tierra mía, tierra de paz. Alégrate tierra mía, tierra de paz. ¡Oila! Viene el patrón, viene mi señor, viene a llevar los frutos que él sembró. Y quemará toda la cizaña, y el trigo que él sembró se lo llevará. Y quemará toda la cizaña, y el trigo que él sembró se lo llevará. Y el trigo que él sembró, se lo llevará. Y quemará toda la cizaña, y el trigo que él sembró, se lo llevará. Las nubes por las montañas vienen bajando. La estrella de la mañana me está alumbrando. Los pajaritos del campo, cantan su canto de amor. Alégrate tierra mía, tierra de paz. Alégrate tierra mía, tierra de paz. La leche ya va pa'l río con el sepón. Felipe empezó a afilar ya su coma. Los pajaritos están maduros y hay que cosechar. Alégrate tierra mía, tierra de paz. Alégrate tierra mía, tierra de paz. Viene el patrón, viene mi señor. Viene a llevar los frutos que él sembró. Y quemará toda la cizaña, y el trigo que él sembró se lo llevará. Viene el patrón, viene mi señor. Viene a llevar los frutos que él sembró. Y quemará toda la cizaña, y el trigo que él sembró se lo llevará. Y el trigo, y el trigo que él sembró se lo llevará. Y el trigo que él sembró, se lo llevará. Amados hermanos, la gloria y la honra es para el rey. Nuestro material está ya en la librería. Y aquí en la entrada principal, es un gusto atenderles. Un fuerte aplauso al que vive. Echalo. Amén. Gloria al Señor. Y queridos hermanos, nos ponemos en pie. Gracias por ver el video.